Yo creo que el cuento debe ser el género perfecto, porque le obliga a la escritora a una economía de... no de recursos, porque podés hacer un buen despliegue de recursos importante, pero si estás acotado en el espacio. Cuando un cuento pasa determinada cantidad de páginas, ya deja de ser cuento. Para el mercado editorial ya deja de ser cuento. Es una novela, una novela. Pero en el caso del cuento, en la escritura en sí de un cuento, requiere un trabajo formal, una especie de trabajo como de pulido, digamos, que en la novela vos no estás tan atento cuando lo escribís. Porque en la novela como que dejas que eso fluya, y eventualmente después, cuando corregís, cuando reescribís, empezás a hacer el trabajo más fino, digamos, que haces con el cuento desde el principio. Me parece que el cuento, en mi concepción, es como ese género perfecto al que aspiraría. Bueno, Martín Bentancourt, en la lluvia sobre el muladar, ¿qué es un compendio de cuentos tuyos de 15 años? Sí, sí. Es un rejunte, digamos. Es un rejunte. ¿Y cómo hiciste un rejunte? Bueno, en realidad, en los últimos años me he dedicado más a escribir novelas. Y en un momento empecé a ver que había varios cuentos que habían quedado como bollando ahí. Algunos se habían publicado y otros no. Y con el editor empezamos a hablar de la posibilidad de reunir esos cuentos y darle cierta unidad. Tanto sea desde el punto de vista del estilo, de los temas. Porque empecé a ver que en 15, 16 años había algunos temas que se repetían a grandes rasgos. Ciertas preocupaciones, digamos, en cuanto a contar una historia. Entonces, bueno, empezamos a buscarlos. Algunos estaban, yo tenía los originales, obviamente, en la computadora. Otros no. Hubo que encontrar dónde había salido publicado. Y, bueno, los juntamos todos, llamamos un Word de un montón de páginas. Eran más, en realidad. Eran como cerca de 20. Algunos no sobrepasaron la primera, digamos, relectura. Que quedaron ahí. No te convencían. No, 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 no. Eran malos. Sí, sí, sí. Eran malos. Era, además, esta cuestión bizoña, digamos, cuando uno empieza a escribir, que comete determinados problemas estructurales. También me parecía que no eran cuentos que a mí me representaran mi proyecto literario, si yo puedo hablar de eso. Entonces, después que se reunieron todos, que decidimos que iban a ser esos 12, bueno, ahí sí, empecé como a trabajarlo. La trampa es que muchos de los que ellos habían publicado los reescribí. Entonces, es como una versión 2.0, digamos, de esos originales. Y después incluimos algunos inéditos, ¿no? Que no habían sido publicados. Ahí está. ¿Y cuál es el proyecto literario ese al que te referís? Yo hace unos años, con una novela, armé como una especie de mundo ficcional, rural, que es la tercera sección. Hay algunos de estos cuentos que están ubicados ahí. Sí. Entonces, creo que lo veo a este libro como una especie de satélite, digamos, de ese proyecto, ¿no? No está por fuera, porque el autor es el mismo, pero al mismo tiempo el universo es como compartido. Entonces, lo veo integrado. Es como una novela más, digamos. La tercera sección y esa fauna de personajes, si se quiere, casi gauchescos, ¿no? Bueno, en algunos casos sí son gauchos y en otros son herederos de esa tradición. ¿Eso siempre estuvo en tu escritura? No, estuvo, digamos, acompañando seguramente, porque yo he tenido la particularidad de que nací y he vivido mi vida prácticamente en un radio de pocos kilómetros. Entonces, el contacto con ese universo geográfico, y en cierta forma mitológico, que tiene en todas las zonas, no solamente lo que se llama el interior, sino en realidad cualquier punto del mundo, fue nutriendo mi literatura. Lo que pasa es que yo no era consciente de eso. En un momento fui consciente cuando dije, bueno, ahora sí voy a escribir esto. Pero, en alguna manera, estaba siempre presente. Y en un momento fundé esa especie de tercera sección, que no es una idea nada nueva, ¿no? Muchos escritores han creado un espacio ficcional donde ubican a sus personajes. Y, además, uno se convierte como en el dueño de las reglas de lo que pasa ahí, ¿no? Uno es el propietario y el juez de lo que pasa ahí, porque haber creado ese universo te da esa potestad. ¿Eso condicionó el estilo o fue al revés? Porque quizá, no sé si podría, pero da la impresión de que quizá otro escritor no podría narrar las historias de la tercera sección de la misma forma o de ninguna forma. Sí, bueno, condiciona en el sentido de que esa geografía, la que yo te decía, esa mitología rural de personajes que además se van cruzando de una novela a otra, de un libro a otro, o en los cuentos, se empiezan como a cruzar los mismos personajes. A mí igualmente me interesaba que los personajes, los protagonistas, los que narran las historias, pasó con el sargento y pasó con el inglés y pasó con una novela que todavía no se publica, siempre está contado de la propietaria de alguien que viene de afuera. Claro, son extranjeros. Ahí va. Es alguien que llega a la zona, ¿no? En el caso del inglés es un tipo, un pionero, un inmigrante que llega a la zona y hay un maestro rural que es asignado a la zona, o sea, es un tipo que viene de otro lugar y se choca con ese mundo. En el caso del sargento poeta es un escribiente de comisaría que lo mandan a esa comisaría, entonces es un tipo también que va de afuera. Entonces es como con los ojos de alguien que no es de ahí, se ve ese lugar. Porque me quiero poner en el lugar del lector, ¿no? El lector que no conoce la tercera sección, que existe, o sea, existe un lugar en Canelona que se llama tercera sección, que tiene algunos elementos de los que yo uso y otros no. Las brujas están... La geografía es la misma, pero está como intervenida. No es la misma geografía. O sea, los lectores allá del pueblo que han leído el libro no reconocen, dicen, no, yo les tengo que explicarlo. No les explico nada. La realidad es que lo hagan ellos. Pero está como intervenida, ¿no? Es como el mismo mapa, es como si tomáramos el mapa real y yo le hiciera cambios, ¿no? Corriera un poco el río, metiera un arroyo por ahí, sacara un camino, ¿no? Entonces eso, después cuando lo estás contando, tenés que respetarlo, ¿no? O sea, si en una novela se habla de determinado lugar específico, cuando se lo menciona en el siguiente libro, hay que mantener ese orden. ¿Dibujaste un mapa o lo traes en la cabeza? No, tengo un mapa dibujado, sí. Tengo un mapa, que es un mapa del departamento, que lo recorté, digamos, recorté la tercera sección y ahí hice lo que yo quise. En algún momento había pensado que aparecieran en inglés, habíamos hablado de incluirlo, pero un escritor mucho más digno que es William Faulner, ya lo hizo con John Napatawa, cuando él, en la novela Absalón, Absalón, coloca un mapa de John Napatawa. Incluso él pone William Faulner, único propietario de John Napatawa, ¿no? De la zona. Pero, nada, un poco, digamos que, para cerrar tu pregunta, siempre está presente la tercera sección y yo creo que cualquier escritor en realidad podía escribirlo porque tampoco es un lugar tan particular, ¿no? Alguien me decía otra vez, pensar que está a 40 kilómetros de Montevideo, porque si agarrás un auto en pocos minutos estás en Las Brujas, ¿no? Estás en el río Santa Lucía. Pero al mismo tiempo, el que vaya ahí va a encontrar ese lugar, pero no lo va a encontrar, va a encontrar otra cosa. Pero para un escritor montevideano o de alguna otra ciudad importante, entre comillas, de Uruguay o de cualquier otra parte de la región, hablar de luces malas, de aparecidos, de curanderismo, ¿no? Es una cosa como que ajena. Yo no podría contar una historia con un tipo que hace... Sí, puede ser. Que saca la maldición de una casa porque le pusieron una vara de... Claro. Vos sos montevideano. Ponele que sí. Claro. Yo qué sé. Sí, podría ser. Igualmente, si subiéramos en el mapa y no fuéramos más para la zona de la frontera con Brasil, de repente, yo creo que toda esa cuestión supersticiosa también estaría presente. Pero todas esas cuestiones sobrenaturales que están en este libro y que están en las novelas, en realidad no son tan inventadas como parecen, ¿no? La historia del curandero que cura una casa con una vara de Sina Sina me la contó una señora, una anciana que estaba en un hogar de ancianos allá en el pueblo. Me la contó, o sea, tal cual, o sea, con lujo de detalles, ¿no? Y después yo tomé algunos de esos elementos y los convertí. Pero la mujer lo contaba con una naturalidad, ¿viste? Como que había pasado eso, así... Nada, que todo el mundo lo había asumido con... O sea, en algunos lugares, me parece, chicos así, persiste esa cuestión sobrenatural incorporada a las prácticas diarias. Y nadie las cuestiona. El que lo ve de afuera, por eso a mí me interesa siempre el personaje que llega al pueblo, lo ve de otra manera, ¿no? Que el lugar se llame Las Brujas. Alguien puede decir, bueno, ¿y por qué se llaman Las Brujas? Que vivieron brujas, efectivamente. O sea, es llamativo. Y de repente los tipos que viven ahí te cuentan la historia de las brujas, que las conocieron como algo natural, ¿no? Y en ese sentido creo que esa cosa del pueblo chico, ¿no? Que tanto se habla, ¿no? La mitología del pueblo chico, el espacio del pueblo chico, nutre mucho la ficción. Y obviamente, si vos creciste, si vos creciste, escuchando esas historias, al momento de llevarlas a la literatura, tenés otras herramientas que alguien que de repente va de afuera. Al ser de afuera, contaré con unas enormes comillas, se tiende como a meternos todos en la misma bolsa. Siempre hubo escritores del interior muy importantes, tanto en Uruguay como en la Argentina, como supongo que en Brasil, será lo mismo, ¿no? Pero hay como el prejuicio, ¿no? Del montevideo no decir, bueno, entonces entran, estás vos, está Espinosa, está... no sé. Sí, y hay muchísimos escritores. Vos sabés que hay la generación... La crítica en un momento empezó a hablar de la generación del 2008, creo que era, que hablaba de algunos autores que habíamos empezado a publicar por ese año, 2007-2008, y la mayoría eran de afuera, ¿no? Del interior. Damián González Bertolino, Valentín Trujillo, Pedro Peña... Daniel Mello, el propio Daniel Mello. Daniel Mello, o sea, hay como una especie de generación ahí, que en realidad la única marca es que somos del interior, porque los proyectos literarios son muy diferentes, ¿no? Entonces, en realidad, eso no creo que sea ni un valor en sí mismo, ni... o sea, que ni que juegue a favor y en contra, ¿no? Que Pedro Peña viva en San José y yo viva en Canelones, que estamos muy cerca, no significa que nuestros intereses estéticos o creativos vayan por el mismo lado. De repente hay más afinidad con alguien que está acá en Montevideo, yo qué sé, no... Creo que va por ahí, ¿no? ¿Cuál es el interés estético? Porque la gran pregunta, ¿no? ¿Para qué se escribe hoy en el año 2017 cuando es más fácil prender Netflix que ir a comprar un libro a la librería? Sí, sí. Y que leerlo. Sí, no tengo ni idea. La verdad que no tengo ni idea para qué se escribe. No sé, no sé si tiene mucho sentido que sigamos a escribir. No sé. La verdad que cuando me hago esas preguntas me empiezo como a deprimir un poco, porque en realidad uno escribe... Yo hombre, yo escribo porque es una necesidad que uno tiene de comunicarse con los demás. Esto es una obviedad, es como la frase motivacional de un taller. Sentís la necesidad de contar algo. El tema del libro es que después que vos lo mandás a la editorial, la editorial lo imprime, le pone todos esos colores tan bonitos y lo distribuye. El dibujito de la solapa. Ahí va, y todo esto. Después uno ya pierde. Esa referencia. A mí me ha dado mucha satisfacción la gente que me ha escrito para destacar algunos de mis libros o que te ha parado en algún lado. Eso te elogia, es como un elogio. Te motiva. Pero en realidad no tenés. El escritor no tiene. Tendría que tener un contacto directo con cada lector para ver que el lector le dijera. Y es mentira eso que los escritores dicen yo ya escribí mi obra, ahora no me interesa nada. No, todos estamos desesperados para tener una repercusión. Ahora, la pregunta es interesante porque en este 2017 tan saturado de imágenes y que va a seguir así, obviamente, porque el mundo tiende hacia esa especie de banalidad audiovisual, ideológica audiovisual, donde todo tiene el mismo valor, donde en las redes sociales una enfermedad terminal tiene el mismo valor que unos tipos bailando o cualquier cansada, en ese contexto, escribir literatura, que parece un oficio de varios siglos para atrás, parecería que no tiene razón de ser. Pero yo creo que justamente la razón de ser está ahí. En que ante esa suerte de banalidad, y no digo que no se escriban libros banales, de hecho alguien puede decir que este libro es una enorme banalidad, pero la literatura, el trabajo que exige, ese trabajo tan preciso que uno tiene con las palabras, ¿no? O sea, donde tiene que limar muy bien qué palabra usar, y donde el escritor la más nos divertimos haciendo eso, yo creo que sí tiene razón de ser. Está bien. Bueno, Martín, te agradezco la visita por muchos libros más y te espero por acá a la vuelta del camino. ¿Te estás escribiendo otro? Estoy trabajando en una novela. Bueno, sí, cuando uno es bien recibido en un lugar, siempre vuelve, incluso aunque no lo inviten. Aunque no lo inviten. Bueno, perfecto. ¿Anda por los campos del Inglés la próxima novela? Anda por ahí, sí. Anda muy cerquita. ¿Anda cerquita? Sí, sí, sí. Bueno, así que te espero por acá en cualquier momento. Vale, muchas gracias. Gracias a vos.